Grupo de Oro Presenta Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur Morelia El municipio también fue reconocido por el líder del CCE en Michoacán Carlos Galvez Herrera Para que muchos empresarios más puedan llegar a posiciones del Congreso del Estado de presidencias municipales de diferentes puestos administrativos y de elección que permitan que Michoacán se cuide cómo administramos los recursos y cómo crecemos con responsabilidad generando producción y empleo Con imágenes de Julio Galeotti Información de la Red Acción Agencia Cuadratin